Hola a todos, ya ha pasado la semana de plazo que di para participar en el sorteo que enseñé la semana pasada y sin más espera voy a escoger al ganador. El motivo por el que pedí de los requisitos comentarios es porque así puedo escoger al ganador de una forma limpia, que veáis todos quién ha sido seleccionado, que no ha habido favoritismo, digamos. Para yo también pues tengo aquí mi GoPro en el cual va a señalar la pantalla y va a grabar quién ha sido el ganador conmigo. Nos vamos a enterar todos. Primero a veces selecciona el enlace del vídeo del sorteo, ¿no? Vamos, se puede ver por la taza del flamenco. Me voy a esta página, que es para conseguir, para estos motivos, ¿no? Para conseguir, bueno, para saber quién es el ganador. Vejo aquí el enlace del vídeo y le doy a cargar comentarios. Bueno, sale lo del sorteo, mi canal, los comentarios que ha habido, le doy a elegir al ganador. Anda. Y en esta ocasión, pues, el ganador de este sorteo es Nerea Rubio con el comentario. Muy buen vídeo, prima. Viva Jerez y viva Cádiz. Pues, conste que está aquí, ¿no? Que yo no olvido favoritismo, así que nada, Nerea, enhorabuena y ya me pongo en contacto contigo para la talla de la camiseta. De nada, besitos.